En GDO.plus entrevistamos a Clara Lago y Ernesto Alterio, protagonistas de Crónica de una Tormenta. Antonio, el director de un importante periódico, debe elegir un sucesor y Maca es una de las principales candidatas. Una Tormenta les obliga a pasar la noche encerrados en la oficina, donde ambos llevan su relación personal hasta cotas nunca alcanzadas. No te pierdas la entrevista completa y el resto de información de Crónica de una Tormenta en nuestra web GDO.plus. ¡Gracias!